Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer caracoles. Para ello vamos a necesitar 2 kilos de caracoles vivos, una cabeza de ajo grande, un manojo de hierbabuena, 75 gramos de especias de caracoles. Estas incluyen pimienta negra, pimienta blanca, cilantro, comino y clavo. Yo las compro en grano y después las muelo, pero también las hay ya molidas. Y 10 guindillas o cayenas. Si no les gusta muy picante, añadan menos guindillas. Lo primero que vamos a hacer es enjuagar los caracoles un par de veces. Después de la tercera lavada vamos a añadirle sal para que suelten toda la baba. Las siguientes 3 lavadas será con agua y sin sal, hasta que al tocar el caparazón del caracol no resbale. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando lo tengamos bien limpitos, los ponemos en una olla cubriéndolos con agua y a fuego muy muy bajito. Esto es para que noten el calor y salgan para afuera. Cuidado con ellos que se escapan. Cuando vean que no se escapan, subimos el fuego a fuego medio-bajo. Irá subiendo una espuma por encima. Esta hay que quitarla con una espumadera. ¡Gracias! 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 Vamos a preparar la muñequita. Esto es un trapo o gasa fina donde pondremos las especias de caracoles trituradas. Anudamos bien que no se vaya a soltar en la olla y lo añadimos junto con las guindillas. Añadimos también la cabeza de ajo lavada. También la hierbabuena y sal al gusto. Dejamos hervir 30 minutos. ¡Gracias! Y listo. Unos riquísimos y picantones caracoles. Espero les guste y se animen a hacernos. ¡Gracias! ¡Gracias! Unos riquísimos y picantones caracoles. ¡Gracias!